Música Aquí están los ejemplares entregados en el ayuntamiento con los distintos buzones distribuidos por el pueblo y a resaltar las 1.066 encuestas que en su totalidad se han recogido Aquí están las 825 que se han entregado en papel el resto han sido realizadas a través de la web Para nosotros resulta algo fantástico porque en términos reales viene a triplicar lo que ha sido la participación en el ciclo de asambleas en el que más gente ha acudido lo triplica holgadamente y cogiendo como referencia la participación en las asambleas de 2012 lo que viene es a multiplicar por 8 o por 9 esa participación Lo cual nos está dando ya una información muy fiable respecto de las propuestas y de las prioridades que la gente los vecinos y vecinas del municipio tienen respecto de las propuestas que se hacen en las asambleas y a través de otros canales que llegan también al ayuntamiento En lo que tiene que ver con la evolución histórica de las asambleas El punto de partida está en el año 1977 en plena transición política en el marco de la alternativa de gestión municipal donde se promueve precisamente la articulación en torno a las asambleas de barrio para poner en relación la administración y los vecinos y vecinas Uno de los promotores de esta alternativa de gestión es precisamente Pablo Gorostiaga Bueno, yo creo que el tema de las asambleas de barrio no es algo, no es nada nuevo Aquí llevamos ya muchos años, empezamos con Pablo Gorostiaga Ya son muchos años Habla muy al lado del periodo, empezamos, empezamos Egon omen zen parte hartze procesu bat nahiko haberatza eta nahiko aipatua izan zen agarai hartan toki guztietan. Pero politikaren gora bera direla eta estirela parte hartze procesu edo aurreratu zen parte hartzean eta demokrazia zuzenean aurreratu zen lan guzti hori ikutera joan zen, beste batzukartuzuten gobernua eta hori gertatu esitzaikon. Ose, la oportunidad que nos da de realmente exponer lo que vemos en el pueblo, que realmente es importante, que falla, para que se tengan cuenta en el ayuntamiento. Ose, eso por un lado, me parece muy importante. Normalean, iritarrak nahi du guriakin zarre egiten den gure herriarekin, gure orsoarekin, eta oso que eskatu li gaude gure gausekin. Eta gainera oso kritikoa gara normalean gure egientariak egiten duten areki. Horretarako gure iritzia horremateko eta egoera horien horrean gure nahiak jakinerasteko eta martzan jartzeko parte hartzea behar beharrezkoa da. Hor daukau erronka. Horrugatzen den bumperita gurela horretan. Baina em Igualetzidea oso gairea horretak, eta eskaku montrerako ere behar zezin beren berrisak. Bezien� ezkolaMC� Gierung Mincipissarako 1 ia마a da, baina eta karatekoen Eitangako Iria hakabontamenan jolえて, eta abertatzeko, horretarako orderriaidan horrezin. Benaz Enlau baina eta berrizakее behar da, 傷 mestik arbitraria horretau eta ditug Growet seeking, atratxiogus pastoratzea urrekin dituzun urte Nieu horretak! puede ser más importante que el nuestro. Egia da, ere, batzutan tendencia de joera dago, gure ikusnitua jartzea guri dagoskigun gaietan bakarri. Baina, mi guste dutori, beste hausoetako ordezkariekin, herritarrekin elkartuz, lortu al da, iritzi amunkumun bat, guztien onerako izango den herri obe bat lortzeko. Baina, esatea, prozesu parte hartzai honetatik edo, batzarretatik ateratzen diren, hainbata eskaera, eskaera guzti horiek aurrekontuetan eragina izatea biatzen dugula, eta, bueno, aurten 2008 amairuko aurrekontuak egiten ari gara, eta horrein dikestakigu zenbatekoa izango den eragina, baina, egin izan dugu lentasunen inkesta bat, eta herri osoan banatu izan dena, herritarrek jamarkatu dituzte hauso zeintzuk diren hauso horretako lentasunak, eta, bueno, zaiatuko gara moduren baten aurrekontuetan izlatzen. Badaukagu iasko esperientzia bebai, eta, eiaz, aurrekontu osoaren zeigarren kapitula, deyin bertzioen neuneko irurogeita mabia, bau, zazan bladetako eskaeretatik, etorritakoa izan zen. Kointzirentzia bat genuenekan talde guztiak, guztiak egiten genuen parte hartzeaz, parte hartzea gora, bera, dena gara oso demokrata en momentu honetan, eta ez da, etxer. Baina, gero, zertzen bagara eta fekiratzen baga dugu, zer ulertzen dugun parte hartzea, zorra hausak aldatzen jatzen dugu. Eta parte hartzea hori noraino eraman nahi dugun, bukatu nahi dugun, harlo batera, edo benetan zabaldu nahi dugun, hori hasten direa arazua. alle tue baina bu augo ditugu batagia. Ataleам gehiratzea quotaput juden garmak fisik aridzea. Amitzerla disetzea denиче Tesonstalielen atkazuen gracias doesnen egitun gero jahiratu. Wiratzen gero τις estroita geroa. Asensballen maitzeko berriTako. Asbestunat estru тамu naine gaz Ya da, euh, eiten dugu agrauta, berriko gero bukarren dugu aberrodea haukiran zuen azta gero garraoutan, dugu bai gaitatzen duguak, y un elemento que hace funciones de coordinación de todo el proceso y que es central en la estructura del proyecto de las asambleas, que es la Comisión de Seguimiento. Geuk buruan daukaguna hori se da, parte hartzezuzena eta parte hartzezuzen horretara nola el du. De aquí, oztopoak azko dira. Eta lehenengo oztopoak, lehenengoa edu igual lozo garrantzitzo, ekoztopoak da, jendeak berak naiz eta garei batean bideratu, esagotu eta denboran mosten baduz eta mugatzen baduz eta parte hartzeare biderekez manten espadiozu, jendea ere erosotzen da, erortzen da, egin diezadatela, nik kabe eze hitzen dut abestea, eta parte hartzeak ere jendearen lan eze hitzen dut. Horregatik, hori momentu honetan, el du da, eta parte hartzeak izkortu nahi dugun honetan, plantatzea eta ez dut, diartik aurrera, denok erabakiko dugu, aurinko dugu, beste hori ezin eskora. Beraz, urratzak, horiki 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 man beharri da, eta nik uste dut horretan etxigarera laudioa. En lo que se refiere a la gestión, a los recursos propios del proiecto de las asambleas, yo creo que son tres los elementos centrales. En primer lugar, el primer elemento, el que tiene que ver con los aspectos de la informazión, el trabajo, todas las herramientas que se dedican a la informazión, la comunicación y la transparencia. En segundo lugar, bueno, y relacionado con esto, estaría principalmente la apertura de la nueva web municipal, que está centrada en temas de participación ciudadana, www.surelaudio.net. El segundo aspecto, que tiene que ver con el desarrollo de redacción de los proyectos, que se viene trabajando en la protocolarización de, precisamente, de introducir la participación ciudadana en la redacción de los proyectos, y que yo creo que este es uno de los retos de futuro que, bueno, pues que más proyección puede tener. Y, en tercer lugar, lo que tiene que ver con el aspecto de las consultas, de las encuestas que se vienen realizando, que se ha venido realizando como novedad a lo largo del año 2012, que se inició en las propias asambleas de junio con un primer ejercicio de priorización y que desencadenó en la encuesta de prioridades que se ha celebrado en el otoño pasado. Yo creo que, seguramente, este será uno de los elementos más importantes de toda la legislatura en el ámbito de las consultas. Con este formato de encuesta ha sido muy importante en cuanto a la participación, porque se han entregado más de mil encuestas, en concreto 1066, con, diremos, unos porcentajes muy equilibrados de participación a nivel de género, con unas décimas por encima de participación de las mujeres, lo que es algo muy significativo, y con un equilibrio, también, en los grupos de edad, en la participación en la consulta. Bueno, pues aquí tenemos lo que son los resultados de la encuesta, en cuanto a los ejemplares que se han venido entregando. Está clasificado barrio por barrio. Aquí se ve claramente cuáles son las priorizaciones que hace la gente y una cuestión que es muy importante resaltar es lo que tiene que ver con la información. Antes mencionábamos el valor de la nueva web, la web de participación que ha sido fundamental para ofrecer la información, y esta es, diríamos, la información escrita que se entrega en todos los domicilios. Es el swing especial, el primero de los swing especiales que se edita en esta corporación, y aquí ajuntamos lo que es información relativa a las propuestas, a muchas de las propuestas más importantes, arrancando de las propuestas ya priorizadas en las asambleas de junio, y con información también específica, esto de barrio a barrio, con información específica sobre el presupuesto municipal. Por las cuestiones, las propuestas priorizadas en la encuesta, vamos barrio por barrio, y los resultados son muy importantes. O sea, puede haber oscilaciones en la mayor parte de los barrios, con lo cual le da una fiabilidad tremenda, y le da una fiabilidad no solamente a lo que es el ejercicio, el recurso propio de la encuesta, sino al valor que tienen propiamente dicho también las asambleas, porque de alguna manera es un indicador fiable de cuál es el pensamiento de la gente. Beste gauza berri batzuk egin ditugu. Esleipenetan, azigara eskatzen beti, esleipen bat egiten denean, dozen procesutarako, parte hartzen procesu bat egin behar da, egin behar izango da horret. Seen baite egin da ya, urte honetan, eta emendin kaurrera gehiagotan egin behar izango da horret. Eta, hortaz aparte, pa, esta egin, sin izango den noraino heldu nahi dugun. Benetako, democracia arte hartzele bat, gortu arte, edo democracia zuzenar gortu arte. Am理ak attempted toero gerti, gortui, donak scientu at Giustatzen linda, punggu suku. Egin behar izango da.